FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa de día viernes, donde estábamos todos ansiosos esperando el trabajo del argentino Franco Cora Pinto, que debutó con buen trabajo en las prácticas de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia. Gran trabajo en la primera práctica, donde Marbert Stappen se quedó con lo mejor. El argentino quedó en el puesto 17 a un segundo cortito de la punta, lo que es realmente un muy buen trabajo para el piloto de William. No tal dejo de su compañero de equipo en un circuito rápido. Y bueno, como todos sabemos, todo preparado a último momento, ya que recién el martes se enteró y lo designaron como segundo piloto del equipo William. Bart Stappen fue el mejor con el Red Bull, solamente consiguió esta posición en merced al segundo juego de neumáticos nuevos de compuesto blando. Diferente fue la realidad de Leclerc que con la Ferrari, acumulando cuatro giros con la goma de franja roja, selló el segundo lugar a 228 milésimas. La oportunidad de Andrea Kimmi Antonelli, el joven que aspira a ascender a Mercedes-Benz el año próximo, terminó con un fuerte golpe en la curva parabólica de Monza a pocos minutos de empezar el trabajo. Colopinto hizo un trabajo realmente impecable, tratando de esforzar los límites, de conocer el auto y la pista se fue un poquito afuera en la última vuelta, pero sin ningún tipo de daño lo trajo al auto de nuevo en la pista y siguió circulando. Minuto 21, 8.76 para Aberstappen, para ser lo mejor, 228 de diferencia sobre Leclerc, 241 quedó tercero Lando Norris, cuarto Carlos Sainz con la otra Ferrari a 450, quinto Balto Nibotas con Sauber a 451, sexto Oscar Piastri con el segundo McLaren a 523, séptimo Hamilton a una diferencia ya de 538, octavo lugar para el William Daly Nalbun a 544, noveno Checo Pérez a seis décimas, y décimo lugar para Fernando Alonso a casi siete de la punta, décimo primero Magnussen a 896, bueno, siguen bajando los pilotos hasta Pierre Gasly, que está a un segundo y el argentino, buena primera tanda como siempre, prolijo, redondito, sin golpear el auto, Franco Colapinto quedó a un segundo, 204 en la primera tanda, y por ser el debut, por ser el debut total absoluto, le ganó a tres pilotos que hace rato que vienen corriendo. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones, somos servicio oficial Bosch y Delfi, Servino, nombre ligado al diésel, por más de cincuenta años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353 4960 465. Ciadis Materiales, lo último en sanitario, porcelanatos, las mejores marcas, ferretería en general, corralón, con todo para la construcción, desde el cimiento hasta la pintura, Ciadis Materiales, San Martín 766, Hernando, teléfono 353 4960 371, en Instagram y Facebook, Ciadis Materiales. Presenta este programa, LuxTof, herramientas con potencia, LuxTof, date el gusto de tener lo mejor en tecnología, LuxTof, potencia los proyectos de los argentinos. Este fin de semana hay de todo a nivel nacional e internacional, tenemos lo que acabamos de decir, lo de la Fórmula 1, también hay MotoGP que vuelve al circuito de Aragón, el año pasado en Aragón solamente hubo Superbike, a nivel mundial digo, claro está, después tuvieron las categorías españolas y las categorías europeas, además hay TC 2000 este fin de semana en Concordia, los Mouras con las camionetas y el 4000 argentino en el Autódromo de La Plata, pero hallamos concretamente a lo que es la MotoGP, Mar Marquez fue el más rápido del primer ensayo en Aragón, el piloto de Cervera con la Ducati del año pasado del equipo Grecini, consiguió dominar la sesión cronometrada inicial, escotado por Jorge Martín y también por Pedro Acosta, el gran premio de Aragón tuvo su primera práctica, y Marquez fue el referente haciendo el minuto 48.289, y aventajando por casi medio segundo a Jorge Martín, con una de las Ducati modelo 2024, y a Pedro Acosta, el piloto oficial KTM, por 613 milésimos, detrás de los españoles, se alineó sudafricano Brad Binder con KTM, precediendo a Febio Dillán Antonio con Ducati, y al hermano de Marquez, a Alex, también con Ducati, luego se escabraron Miguel Oliveira, Jack Miller, Enea Bastianini y Franco Morbidelli, y las condiciones de una pista sin grip, motivó diferentes configuraciones de puesta a punto, para conseguir un mejor agarre, y complicó varios participantes, entre ellos el líder del certamen y actual campeón, Pico Bañella, quien quedó relegado al lugar número 21, a casi dos segundos, de Mar Márquez, que fue el más rápido en la primera tanda. La gran mayoría de los equipos del KZ-A, ya está instalado en el autódromo de Zunchales, o están viajando algunos, para esta nueva fecha, de las categorías del karting de asfalto, de la provincia de Santa Fe, la primera salida, desde el circuito madre de la categoría, desde el circuito de Santa Fe Capital, fue realmente un éxito, más de 100 es realmente un éxito, si bien aún la carrera no comenzó, digo, en cuanto a la cantidad de pilotos inscriptos, más de 100 pilotos, ya seguramente cuando se confirmen todas las inscripciones, este sábado por la mañana, vamos a tener el número exacto, pero más de 100 pilotos presentes, en una categoría que crece, de manera exponencial realmente, de un modo espectacular, y en un kartódromo, con características sudamericanas, vimos varias fotos y filmaciones, y es realmente un lujo, para la categoría ir a correr allí, y para nosotros por supuesto, ir a trabajar, así que ya, como digo, la mayoría de los equipos instalados, para la actividad que arranca mañana, ahora temprano, con las inscripciones, 10 y media de la mañana, con lo que será reunión de pilotos, y a partir de las 11, con la primera tanda libre, que serán 3 el día sábado, y una clasificatoria, para cerrar la actividad. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando, y alentando a sus pilotos, AgroArg SRL. En la sección repuestos de la vencedora, trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad, Manfilter, SKF, Fleetware, Lance, Acco Parts, Spicer, Teamkem, PerTrack, Gates, Orland Rover, La Vencedora, Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. Acompaña este programa, La Margarita, Panificación y Confitería, envíos a domicilio, La Margarita, Gualeguaychú 437, teléfono 0343-423-2148, Paraná, Entre Ríos. Vuelve el Enduro Extremo, fiscalizado por APEMA. 1 de septiembre, en el circuito, La Cantera de Colonia Ensayo. Espectacular jornada, con más de 80 pilotos, de varias provincias, todas las categorías. Estará en juego la Copa Germán Calvi, en homenaje a un pionero del Enduro de nuestra zona. Todas las categorías y los mejores pilotos, el 1 de septiembre, en el circuito La Cantera. Será inolvidable, no te lo podés perder, invita Comuna, de Colonia Ensayo. En Aurea. Tanda 1 de la mañana de hoy, en el Autódromo Mouras de La Plata, para la categoría TC Pista Mouras, Juan Pablo Guifre, el entrerriano de Villaguay, se quedó con lo mejor, minuto 33, segundo 790 milésimas, segundo Francisco Luengo, a 94 milésimas, tercero el de Rufino, Valadero y Cifré, a 2.31, Cuartoto entre Riano, Manu Burguet, a una diferencia de 8.87, quinto el chaqueño, Lucas Bogdanovich, a 975 milésimas, cinco pilotos, dentro del segundo, en una pista fría, húmeda y complicada, para usarla como primera tanda, sexto el lugar para Juan José Conde, séptimo Leandro González, octavo el hermano del Divo, Alejandro Martínez, noveno Facundo, le des, mi décimo Juan Zapienza, ya a dos segundos exactos, de Guifre, y que se quedaba con lo mejor, en la tanda de la mañana. Derrapando. Momento de efemérides y recuerdos, ahora en este fin de semana, que apunta por lo menos hoy, para tener lluvia o llovina, y bastante fresco, en todo el centro de la República Argentina, un día como hoy, del año 1960, se funda la ACTC, por iniciativa de un grupo de pilotos, encabezados por Plinio Abel Roseto, la convocatoria fue en la agrupación argentina de volantes, en la calle Paraguay 3034, y en la que asistieron 52 pilotos, un día como hoy, del año 1992, a bordo de un Benetton, Michael Sumager, obtiene su primera victoria en la Fórmula 1, y fue el gran premio de Bélgica, en Spa, Franjorcian. En Hernando, estación Acción, Lozano y compañía, carga calidad y energía en la Acción, carga Quantum Diesel X10, el mejor combustible, el más poderoso, rinde más kilómetros por litro, y a la segunda carga, tenés el motor limpio, Acción Hernando, de Lozano y compañía. Atención, motoqueros y coleccionistas de motos, en el centro de la provincia de Santa Fe, WT Restauraciones, de motos clásicas y antiguas, taller de pintura, cromados, calcos de vinilos recortados, y al agua, resistentes a todas las lacas, garantizamos los trabajos, WT Restauraciones, de motos clásicas y antiguas, de todas las cilindradas y modelos, está en Dalfonso 580, en San Martín de las Escobas, provincia de Santa Fe, celular y WhatsApp, 3406-422-328, reitero, 3406-422-328. Ciadis Materiales, lo último en sanitario, porcelanatos, las mejores marcas, ferretería en general, corralón, todo para la construcción, desde el cimiento, hasta la pintura, Ciadis Materiales, San Martín 766, Hernando, teléfono 353-4960-371, en Instagram y Facebook, Ciadis Materiales, Presenta este programa, Luxtoff, herramientas con potencia, Luxtoff, date el gusto de tener, lo mejor en tecnología, Luxtoff, potencia los proyectos, de los argentinos. primer entrenamiento del Mouras hoy en la plata, Faustino Cifré, el piloto de Rufino, se quedaba con lo mejor, con una dosis del equipo de Ramiro Galarza, tres dosis de Galarza, primero, segundo y tercero, 1'339-54, para el de Rufino, segundo, Eugenio Provence, 1'346-10, hacía una diferencia de 656, para el piloto cordobés, tercero, Marco Dianda, también cordobés, pero de la otra punta de la provincia de Guatimocín, a 7'50, le hicieron un campo de diferencia, el cuarto, Benjamín Ochoa, con un Falcon de Catanamangli, a una diferencia de 750 milésimas, posteriormente, aparecen Felipe Bernasconi, Agustín Ayala, Benjamín Antón, Mateo Polakovich, y Juan Antonio Sandín, que está corriendo este año, con la Chevy, de Nacho Cordich, el ex piloto de la ciudad de Pergamino, los dos primos y Fre, siguen peleando la punta, en las dos categorías. Campeonatos actualizados del Cazeta, antes de esta competencia, de este fin de semana, en el Cartódromo Sudamericano de Sunchales, la más chiquitita de las categorías, la escuela, lo tiene arriba el santafesino Maxi Montiel, con 157 puntos, segundo el del norte de la provincia de Santa Fe, Manu Rivoldi, con 148, y tercero Benjamín Herrero, con 139. Vamos a la categoría junior, la que sigue en edad, Emilio López Ferro, el piloto de Santo Tomé, tiene 160 puntos, Jeremías Colombo Chiabrando, el cordobés de San Francisco, 152, y Agustín Jussi, del entrerriano, el de Paraná, el de la avenida Blas Parera, tiene 98, un santafesino, un cordobés, y un entrerriano, en los tres primeros puestos, de la categoría junior, categoría 150 pesados, manda Benjamín Escaglia, tiene 129 puntos, uno de diferencia, con el piloto Brian Zucco, no solamente uno de diferencia, con el piloto, que estuvo a punto, de ganar las últimas dos competencias, pero por distintos motivos, realmente no lo pudo hacer, el de Sauce Viejo, tercero en el campeonato, con 101, está Facundo Róbolo, vamos a la categoría máster, Rodrigo Ditondo, el santafesino de San Jorge, donde estuvimos el fin de semana anterior, con la categoría de autos, Ditondo tiene 113 puntos, segundo lugar, para Claudio Garis, el cordobés de Arroyito, tiene 102 puntos y medio, y tercero, Franco Tochi, de Santa Fe, con 89 puntos y medio, categoría senior, gana el cordobés de las varillas, Iván Navales, puntil del campeonato, con 159 puntos, segundo, Pablo Rica, con 121, tercero, Santiago Gutiérrez, con 113 puntos y medio, categoría 150 estándar, Diego Ancelotti, está primero, con 131 puntos y medio, segundo, el entrerriano, Fabio Grinover, piloto también, de la categoría turismo pista, con 113, y tercero, Carlos Ramos, con 110, los tres muy apretados, y también muy apretados, los seis primeros, de la categoría livianos, que este fin de semana, va con pilotos invitados, Juan Cruz Necier, el piloto de Frank, tiene 128, 110 puntos, para José Ignacio Herrero, el piloto de Santa Fe, 107 para Maxi Burlando, 101 para Valentina Volpouni, que ya ganó la piba de Santa Fe, cuarto puesto para ella, quinto lugar para Ignacio Müller, con 80, con 93 puntos, perdón, y sexto puesto, para Daniel Salvet, y el entrerriano de Paraná, el piloto de la Margarita, que tiene 89 puntos, en muy pocos puntos, encerrados, los seis primeros, y es, como decía en el Moro Zucuro, en la nota, que pasamos, en el día de ayer, realmente, hasta, está bien, faltan tres carreras, pero hasta el quinto, o el sexto, en varios campeonatos, pueden llegar a salir campeones. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones, de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio oficial Bosch, y Delfi, Servino, nombre ligado al diésel, por más de cincuenta años de trayectoria, Boulevard Moreno, tres noventa y cinco, Hernando Córdoba, teléfono, cero tres cinco tres, cuatro nueve sesenta, cuatro sesenta y cinco. Para que vivas la fiesta más inolvidable de tu vida, solo un nombre, Matías Odino, sonido e iluminación, láser, humo, burbujas, todos los efectos lumínicos, karaoke, y todo lo que vos quieras, amplificación para eventos especiales, Matías Odino, sonido e iluminación, un DJ de peso, contáctenos al cero tres cincuenta y tres, ciento cincuenta y cinco, seiscientos cincuenta y siete, seiscientos veintiséis, Hernando Córdoba. Acompaña este programa, La Margarita, panificación y confitería, envíos a domicilio, La Margarita, Gualeguaychú cuatrocientos treinta y siete, teléfono, cero tres cuatro tres, cuatro veintitrés veintiuno cuarenta y ocho, Paraná, en Tres Ríos. En el final del programa de hoy, les voy a contar algo, vamos a hacer un anuncio, referido al programa, bueno, lo iba a decir al principio, pero estábamos atentos con la tanda de Colapinto, realmente se me pasó, pero en el cierre de Derrapando de hoy, les voy a contar alguna cosa muy importante, en el cierre de este Derrapando número ochocientos cincuenta y cinco, esté atento a eso. Es impresionante lo que ha generado Franco Colapinto, con tan poquitos días previos para subirse al Fórmula 1, dos empresas se han sumado al equipo Willian, una argentina apoyando al piloto de Pilar. El día viernes por la mañana, Globant, la empresa de nivel internacional, comunicó que va a estar apoyando al piloto y el equipo de aquí hasta fin de año, y en la mañana de hoy, en la mañana de hoy se sumó Mercado Libre, realmente muy, pero muy importante, Mercado Libre, también auspiciante de Franco Colapinto, en toda esta campaña de hoy hasta fin de año, en la Fórmula 1. Volvemos a La Plata, entrenamiento libre de la categoría Tese Pista Pickup, que corren este fin de semana, Nacho Fahín, el piloto de Villaminete y el Santa Fecino, se quedó con lo mejor, minuto veintiocho segundos, ochocientos cincuenta y uno milésimas, segundos Marcos Castro Serrano, a una diferencia de casi nueve décimas, es muchísimo la diferencia que hizo Fahín, tercer lugar para Sebastián Salce, el piloto de Juan Bautista Alberti, en el norte de la provincia de Buenos Aires, a uno catorce, cuarto lugar para Luca de Marco, a uno cincuenta y seis, quinto el Tano Frano, sexto Juan Antonio Sandín, que corren las camionetas y también corren el Mouras, séptimo Milkan Oliver, octavo Juan Perea, noveno Bautista Costa, y décimo el de Pergamino José Carlos Montanari, allá más de cuatro segundos, de Nacho Fahín, que se quedó con lo mejor en la tanda de la mañana, de las Tese Pista Pickup en La Plata. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando, y alentando a sus pilotos, Agroarc SRL. Atención, motoqueros y coleccionistas de motos, en el centro de la provincia de Santa Fe, WT Restauraciones de motos clásicas y antiguas, taller de pintura, cromados, calcos de vinilo recortados y al agua, resistentes a todas las lacas, garantizamos los trabajos, WT Restauraciones de motos clásicas y antiguas, de todas las cilindradas y modelos, está en Dalfonso 580, en San Martín de las Escobas, provincia de Santa Fe, celular y WhatsApp, 3406-422-328, reitero, 3406-422-328. En la sección repuestos de la vencedora, trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad, Manfilter, SKF, Fleetware, Lance, Acco Parts, Spicer, Teamchem, Pertrack, Gates, Orland Rover, La Vencedora, Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. Presenta este programa, Luxtov, herramientas con potencia, Luxtov, date el gusto de tener lo mejor en tecnología, Luxtov, potencia los proyectos de los argentinos. Man Márquez lideró el viernes con récord para el circuito. El piloto de Cervera se quedó con el mejor tiempo en ambas tandas de entrenamientos del MotoGP en Aragón y su mejor registro quedó en lo más alto del historial de la pista española, o sea, bajó el récord absoluto del circuito. Luego de haber liderado la parte de la mañana, Márquez volvió a mostrarse veloz en el circuito español de Aragón en la práctica de la tarde, lo que le valió la entrada directa a la clasificación, a la Q2, o sea, no pasar por el filtro de la Q1. El de Gresini lideró la segunda tanda con un récord para el trazado, como fue en minuto 45, 801, hay que tener en cuenta que es una moto del año pasado, que desde la última visita a la categoría, el circuito estaba por arriba de ese tiempo. Márquez busca su primera victoria con la Ducati del año pasado y mostró sus argumentos. Por detrás de él, se colocaron las dos Aprilia, Saleci y Espargaró a 2,72, y Maverick Viñales tercero a 3,16. Peco Bañaya como Jorge Martín, los que pelean el campeonato quedaron lejos de Márquez. El español terminó cuarto a más de medio segundo del catalán, mientras que el italiano fue sexto a ocho décimas. Entonces, segunda tanda y récord en el circuito, Márquez, primero Márquez Mar con la Gresini del Ducati, segundo lugar para Lissi y Espargaró, tercero Viñales, cuarto Jorge Martín, quinto su hermano, Alec Márquez, realmente están funcionando muy bien las motos de Gresini. Posteriormente, sexto puesto para Peco Bañaya, ya a ocho décimas, séptimo Morbidelli, octavo Sarkó, noveno lugar para Raúl Fernández, con la Aprilia del Tragedud, muy buen trabajo de las Aprilia, están las cuatro dentro de los diez primeros, y décimo puesto para Miguel Oliveira, para el piloto portugués, que es piloto de Aprilia del equipo satélite este año, a un segundo 05 de Márquez, que hizo el uno a la mañana, a la tarde, y encima el récord del circuito. Derrapando. Final del primer día de la historia de Franco Colapinto en la Fórmula 1, y fue con total aprobación, gran trabajo del piloto argentino, en la segunda tanda, quedando inclusive muy cerca de su compañero de equipo, como es Alex Albón, que hace años que está corriendo en la Fórmula 1, estuvo en Red Bull, estuvo en Toro Rosso, ahora hace años que está en Williams, y el argentino quedó allí nomás, muy cerquita de él, mostrando realmente un gran trabajo, en este primer contacto con la pista de Monza, una pista complicada, hacía mucho calor, 30 grados largos, casi 40, 52 en pista, realmente complicó la puesta a punto de los autos, se trabajó mucho en la aerodinamia, e inclusive con las cubiertas, hay, como en todas las carreras, tres tipos de cubiertas, blandas, intermedias y duras, muchos giraron con las duras, algunas se animaron a poner las intermedias, pero se destrozaban con el tema, del calor terrible que está haciendo, en este circuito de Monza, fue un muy buen trabajo, me faltó un poquito de confianza, para ser más rápido que él, por albor en el sector 1 y 2, remató con la pinto, pero quedó allí, realmente muy muy cerca, se me está acostando un poquito las tandas largas, claro, está acostumbrado a la Fórmula 2, que el tiempo es mucho menor, y además lo que más le cuesta, ya le habían dicho, se tiene que acostumbrar, a manejar la temperatura, y a manejar la duración de las gomas, darse cuenta cuando las cubiertas, van comenzando a perder grip, cuando se van a comenzando a desgastar, que es una de las cosas que le cuestan, a todos los pilotos, cuando suben a esto a Fórmula 1, final de la segunda tanda, entonces Hamilton adelante, minuto 27, 38, segundo Lando Norris, a tres milésimas, tercero Carlos Sainas, ciento tres milésimas, cuarto Piastri a 120, quinto lugar por el Salles de Clare, a 154 milésimas, o sea que en una décima y media, de los cinco primeros, ya más lejos, John Russell con el auto reparado, después del golpe que le pegó Kimi Antonelli, en la primera tanda, a tres cuarenta y ocho, séptimo Nico Hülkenberg, a cuatrocientos dos, octavo Daniel Ricciardo, quinientos sesenta y dos, noveno Fernando Alonso, quinientos setenta y ocho, y décimo Alonso Strolls, a seiscientos veinticinco de la punta, décimo séptimo, quedó Franco Colapinto, a uno cero cuatro, muy cerca de su compañero de equipo, que quedó a ochenta y cinco centésimas, o sea que, solamente a diecinueve centésimas, de su compañero de equipo, quedó Franco Colapinto, lo que demuestra un gran trabajo, y una vez más, una vez más, esto que tanto le aprecia el equipo, trajo el auto, absolutamente entero. Vuelve el Enduro Extremo, fiscalizado por APEMA, uno de septiembre, en el circuito, la cantera de Colonia Ensayo, espectacular jornada, con más de ochenta pilotos, de varias provincias, todas las categorías, estará en juego la copa Germán Calvi, en homenaje a un pionero, del Enduro de nuestra zona, todas las categorías, y los mejores pilotos, el uno de septiembre, en el circuito de la cantera, será inolvidable, no te lo podés perder, invita, comuna, de Colonia Ensayo, en la orilla. En Hernando, estación Action, Lozano y compañía, carga calidad y energía, en la Action, carga Quantum Diesel X10, el mejor combustible, el más poderoso, rinde más kilómetros por litro, y a la segunda carga, tenés el motor limpio, Action Hernando, de Lozano y compañía. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones, de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio oficial Bosch, y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono, 0353, 4960, 465. Segunda tanda del viernes, del Pista Maura, Francisco Luengo, se quedó con lo mejor, minuto 56, 122, con un Chevrolet, segundo Torino, Juan Pablo Gifrey, a una diferencia, de casi un segundo, el piloto de la ciudad de Villaguay, sin dudas, el circuito estaba húmedo, pasaban cosas, porque no podía haber tanta diferencia, tercero con la 2, y Lucas Bodanovich, cuarto lugar para Juan José Conte, quinto Alan Delis y Frey, sexto Leonardo González, séptimo lugar para Juan Sapienza, octavo Leonardo Forte, noveno Gastón Alba, décimo Santiago Zócola, ya más de 10 segundos, del más rápido que fue Francisco Luengo. Tanda de entrenamiento sumada, de la Fórmula 3 Metropolitana, Máximo Evan Weiss, se quedó con lo mejor, segundo lugar para Cristian Galeano, 55 milésimas, tercero el piloto de Neuquén, Tiago Chiriotti, a 207, cuarto Estefano Polini, el chaqueño, a 223, y quinto lugar, para el de Buenos Aires, para el Gianfranco Bárbara, a 319 milésimos, del más rápido, que fue Máximo Evan Weiss. Segunda tanda del Mouras, con una pista complicada, en la capital de La Plata, Santiago Biaghi, se quedaba con lo mejor, con un Torino, minuto 55, 6.84, bueno, esta es una idea, de que indudablemente, debe haber estado lloviendo, porque es un tiempo altísimo, segundo, Benjamín Ochoa, tercero, Alexander Jacos, cuarto lugar, para Marco Dianda, quinto, Gerardo Raceta, ya dos segundos y medio, después, Mateo Polacovi, Felipe Bernasconi, Eugenio Proven, Faustino Cifré, a 6 segundos, y Benjamín Antón, a casi 7, de Santiago Biaghi, que se quedó con lo mejor, en la segunda tanda, cierre del entrenamiento, para los Mouras y La Plata, para los Mouras y La Plata, Derrapando, yo les comentaba, más temprano, de que les diré, contar algo, sobre el final del programa, y bueno, este es el momento, para contarles, para decirles, que hoy, este programa, número 855, es el último programa, de Derrapando, que va a salir, en la radio, que va a salir en FM2000, fueron casi 3 años, realmente espectaculares, con una relación maravillosa, con Bowie, con Mateo, con Matías, pero bueno, como todo ciclo se termina, hay cambios en la radio, hay cambios en las expectativas personales, de cada uno, alguien que se va a dedicar, a hacer otra cosa, o otro que no tiene tiempo, tanto para dedicarle al programa, bueno, se han producido, algunos cambios, dentro de, no de lo que es el programa, sino de la radio, lo que ha hecho, que Derrapando siga, pero por las redes sociales, ustedes han visto, que es, lo subimos todos los días, en lo que es YouTube, y también, desde hace ya un tiempo, en lo que es el estado, de mi WhatsApp, también, por supuesto, va a seguir saliendo, en el grupo de Derrapando, en el grupo de TC, bueno, por todos lados, o sea, por las redes sociales, sí, pero no por la radio, no por ningún problema, con el dueño de la radio, no por la radio, pero bueno, simplemente hay cosas, que han cambiado, hay cosas que, que bueno, distintas, como lo puedo decir, distintas expectativas, distintas, ganas de hacer otras cosas, en alguno de los integrantes, del programa, en algunos cambios, como todos los ciclos, en la vida, que comienzan, fructifican, o no, en este caso, sí, fueron tres años maravillosos, y terminan, así que, el lunes, ya no nos va a poder escuchar más, por aquí, por la radio, sí nos va a tener que buscar, en YouTube, y nos va a tener que buscar, o también, en lo que es, directamente, el Estado, ¿no? Como nos estaban mirando, muchísimas, muchísimas, muchísimas personas, desde hace ya un tiempo, que lo estábamos haciendo así, una verdadera lástima, una verdadera pena, yo, por mi parte, me habría encantado, seguir también, con la radio, pero bueno, hay veces que no se puede, hay decisiones, que son irrevocables, y entonces, cuando, las cosas son así, indudablemente, cambian, cambian, y no se pueden seguir, me reitero, el programa va a seguir saliendo, tal cual, nada más que, por redes sociales, en vez de salir, por la radio, por las mismas redes sociales, por las cuales, ya estaba haciendo, así que, nos encontraremos el lunes, 19.30 horas, en una nueva emisión, de este programa, que sirva por nombre, de, Derrapando. finalizamos la presente edición, de la información, del mundo, del deporte motor, gracias por acompañarnos, será, hasta el próximo programa, FM 2000, la radio, que siempre está, la radio, de la radio, Gracias.